La película de la semana de Racing, lamentablemente para los hinchas, rememora el estreno de la temporada anterior que tuvo un final de promoción. Esta vez el enemigo del próximo capítulo es Colón, y buscando cambiar el final, el guionista Caruso Lombardi reconoce que el empate en Santa Fe sería un posible final feliz. Vos ponete a hacer número y va a ser que no es malo. Cualquier equipo que te quiera alcanzar, vos empatás y estás a la misma cantidad de puntos donde te alcanza. O sea que no es malo, vas de visitante, en Colón, pero no es que vas a buscar el empate, pero si empatás tampoco es malo, eso es lo que digo. Pasa que después en Ciudad te dicen, busca el empate. No es así, yo busco ganar, pero a veces hay que ser inteligente. Hoy estamos sumando puntos, si sumamos los tres estamos bárbaros. Pero el suspenso no se termina, y más aún cuando el papel protagónico es de Racing. Por eso es importante reconocer que el miedo forma parte de este culebrón. El que dice que no tiene miedo es un mentiroso. ¿Y cómo se hace? Miedo se la voy a tener siempre, ¿o no? Miedo tenés cuando vas a bajar en tu casa a las dos de la mañana, y mirás para todos lados para que no te bloque ningún coche o no. Siempre vivís con miedo. Entonces, si vivís con miedo en la vida, como lo vas a vivir en el fútbol, también tenés miedo. Es una constante en el ser humano. Bueno, después cuando pasa todo, seguro que el miedo se te va, pero se le llama miedo entre paréntesis, obviamente, ¿no? Pero el temor siempre a que te salgan las cosas más, siempre lo tenés.